Bueno, buenos días a todos. Y lo primero, agradecer la invitación a este interesante foro por parte de la Politécnica de Madrid, la ETSI y el ITD. Yo creo que son foros muy necesarios en lo que está habiendo en la agenda internacional. Y voy a tratar de demostrar en cinco minutos que los hombres somos capaces de gestionar dos aparatos al mismo tiempo. Bien, bueno, lo primero, yo diría que ahora lo tenemos muy internalizado, pero el acceso universal a las formas modernas de energía no ha sido algo explícito. Digamos, la propia Declaración de los Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio no lo contemplaban explícitamente como un driver de gestión. Y, sin embargo, se demostraba que permitía el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos del milenio. Mejoraba las condiciones sanitarias y reducción de la mortalidad. Mejoraba el empoderamiento de la mujer. El acceso a la educación ayudaba a evitar inmigraciones masivas y a, digamos, a crear bolsas de pobreza en las ciudades, etcétera, etcétera. Bien, esto ha habido mucho avance, gracias seguramente a muchos de los que están aquí presentes y a foros como este. Y la presión social y de todo el mundo ha permitido que ya en las grandes agendas esté establecido el lanzamiento Boruan Kimun de Sea for All, una iniciativa específica para este tema. Y luego también los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues ya tienen en el número 7, tienen incluido el acceso universal como un elemento básico. Bien, estos 17 objetivos yo creo que son muy interesantes analizarlos desde la óptica de los principios destinatarios y herramientas. Y entonces, desde los principios que subyacen detrás de estos 17 objetivos, están las tres E's. Son objetivos que están basados en la ética, en el respeto al medio ambiente y en factores económicos. Y eso cómo se traduce luego en los destinatarios. Pues bien, si se analizan esos 17 objetivos, los 10 primeros están muy orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas. La primera P. Los siguientes seis están orientados a preservar el planeta, el criterio medioambiental. Y hay uno último, la última P, que se refiere a la forma en poder escalar este problema y solucionarlo a través de la gestión empresarial y la generación de profits, que por primera vez en Naciones Unidas se da carta de la naturaleza a esa relación que tiene que ver la generación de beneficios en proyectos que hagan sostenibles, digamos, este problema. Y luego, bueno, ¿cuál es el instrumento y la herramienta? Pues las alianzas público-privadas o alianzas público-privadas para el desarrollo, como se quiere decir. Bien, ¿cuál es el papel de las empresas en este ámbito? Pues bueno, para solucionar un reto de dar energía a más de 1.100 millones de personas que no tienen acceso a ella, y a 2.600 millones de personas, que a mí me impresionó, sobre todo la primera vez que oía a Julio Lumbreras mencionarlo, la cantidad de muertes, millones de personas mueren por no tener acceso a cocina mejorada. Pues bueno, es un problema que no es solucionable con la filantropía. Y aparecen aquí las dos palabras mágicas en todo el tema del acceso, que son la sostenibilidad y la escalabilidad. Son los dos objetivos principales que hay que buscar en todos estos foros, en estos proyectos, para que sean sostenibles en el tiempo y económicamente, y que sean escalables y por lo tanto pueda pasarse de la filantropía, digamos, a estos problemas de solucionar miles de millones de personas con estas problemáticas. Las empresas, ¿cuál es el papel que tienen? Pues son generadoras a través del beneficio de realimentar el proceso y por lo tanto permitir la escalabilidad de los problemas que hay que acometer. Este círculo virtuoso en términos de Porter es generar valor compartido en estos proyectos, a través no sólo del valor económico que aportan, sino del valor social. ¿Qué aportan las empresas? Bueno, además de los skills propios del conocimiento de ese servicio universal, en la electricidad, en la energía, recursos financieros, capacidad de gestión de riesgos. Somos en el sector eléctrico mejores gestores de riesgos. Importante para este foro la innovación, somos expertos en la innovación y en todos estos proyectos de acceso universal se genera mucha innovación, que incluso hay veces que se puede transformar en una innovación inversa que se traslada también al primer mundo desde el tercer mundo. Y luego los recursos humanos, nunca hay que olvidarlos. Es muy importante porque permite que la acción social y la sensibilidad de las personas dentro de las empresas que están especializadas en el tema de acceso universal, pues se pueda canalizar esa acción social internamente en proyectos de la propia empresa. Y luego, evidentemente, esto tiene que ser complementado por las administraciones públicas, que son las gestoras de otro tipo de riesgos que no son asumibles o gestionables por las empresas del sector privado. Bien, como un ejemplo de lo que hacemos algunas de las empresas, aquí vais a ver muchas iniciativas. Yo siempre me gustan mucho las iniciativas que han llevado algunas empresas españolas. Somos pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, os podrán hablar Carmen y Julio Eisman de Acciona, de los proyectos tan bonitos que están llevando a cabo. Yo voy a poner un ejemplo, ya lo concretarán más porque está Mónica aquí, que es la experta y la responsable del proyecto que llevamos y que aglutina a todos las iniciativas que se llama Electricidad para Todos, que tiene tres vías de actuación. Seguimos un poco con la acción social. Una de las vías es mantener la acción social y filantrópica en proyectos muy bonitos, en Usera, por ejemplo, de dar formación a chavales con riesgo de exclusión y enseñarles en temas de ahorro y eficiencia energética para que lo apliquen en el propio barrio. Luego también una escobaldea en Iumbani de niños que son… sus padres han muerto ambos por SIDA y bueno, están gestionados allí con Energía Sin Frontera. Hemos hecho un proyecto muy bonito y hay un campo de refugiados de Etiopía en el que Carlos Matáis es, digamos, bastante experto para la electrificación de los campos de refugiados y tratar de estandarizarlo, pero bueno, esa es la línea de acción social. Luego hay una… en los proyectos en los que estamos ya, en los estados en los que estamos, por ejemplo, en Brasil participamos en las iniciativas de un macro proyecto que ha llevado luz a 15 millones de personas desde hace 10 años y es también de electrificación esencialmente rural, que es luz para todos. Yo creo que es el mayor proyecto que hay en el mundo en esta línea. Y tercero, que es lo que más tiene que ver con este foro, es participamos en iniciativas empresariales que tratan de ser innovadoras en la base de la pirámide. Entonces, ayudamos a crear, digamos, y a impulsar en algunos proyectos a través de un canal de capital riesgo, iniciativas que son tendentes a demostrar que en la base de la pirámide se pueden hacer proyectos sostenibles. Y bueno, hemos lanzado recientemente hace un mes un reto, digamos, un compromiso para que se nos pueda, digamos, medir en ese compromiso y es que vamos a tratar de alimentar 4 millones de beneficiarios que ahora mismo no tienen luz en el año 2020 a poder cumplir este objetivo. La cátedra de Iberdrola, la que hemos creado aquí en el ITD, nos ayuda mucho a, digamos, a captar todo ese know-how que es necesario para quienes estamos llegando en los últimos años a esta problemática. Y bueno, yo creo que foros como este son muy importantes, muy interesantes y espero que la jornada sea todo un éxito en las sesiones que van a lanzar. Muchas gracias. Muchas gracias.